Vamos a ver cómo cambiar la cinta de manillar. La cinta de manillar es importante tenerla en buenas condiciones, ya que no solo absorbe las vibraciones de la carretera, sino que también nos evita que nos escurramos del manillar cuando vamos sprintando o cuando tenemos las manos húmedas. Deberemos cambiar nuestra cinta cuando esté desgastada, nos hayamos caído o cuando queramos cambiar las fundas y los cables. Es un proceso sencillo y con un poco de cuidado nos puede quedar perfecto. Hay multitud de tipos de cinta, con más o menos agarre, microperforadas, diferentes pesos, colores, debemos elegir la que más nos gusta y la que pegue con nuestra bici o nuestra equipación. Yo he elegido esta cinta negra, tiene muy buen agarre, es muy ligera y nos incluye dos tapones para el final de manillar, dos cintas, una para cada lado, un trozo de cinta para detrás de las manetas y un poco de adhesiva para finalizar el trabajo. Necesitaremos cinta aislante, unas tijeras para que nos quede fino y un destornillador para sacar el tapón si no se nos complica. Empezaremos por quitar la cinta antigua. Apartaremos la goma de las manetas para trabajar más fácil. Quitaremos el tapón, de costarnos, haríamos palanca con el destornillador y empezaríamos a desencintar. Muchas cintas traen adhesivo, igual nos cuesta un poco de quitar. Entonces podemos cortar, pero con cuidado de no cortar ningún cable. Una vez hecho esto, tenemos acceso a las fundas de los cables de freno o a los cables del cambio y podemos aprovechar para cambiarlas por unas nuevas. Es importante fijarlo con la cinta aislante para que no nos moleste a la mano y el cable del cambio electrónico no dejarlo muy tirante ya que en caso de pillar un bache que se nos bajase la maneta nos quedaríamos sin cambio. Depende del manillar que tengamos, las fundas y los cables los pasaremos por un lado o por otro. Muchos manillares traen una ranura para meterlo. Este aerodinámico viene por dentro. Yo, personalmente, los pasaría por aquí delante ya que es una zona súper cómoda para cuando vamos agarrados al manillar. Una vez tengamos el manillar limpio, las fundas y los cables fijados, podemos empezar a encintar. Podemos empezar desde el extremo del manillar a la cruceta o de la cruceta al extremo del manillar. Vamos a ver las dos opciones. Nos podéis dejar vuestro comentario a ver cuál os gusta más. En este caso, vamos a empezar por el extremo del manillar. Daremos una vuelta dejando un sobrante para meter el tapón. Prestaremos atención a la dirección con que empecemos para que quede simétrico con el otro lado del manillar. Depende de cuánto junto empecemos a dar las vueltas, dependerá el grosor de la cinta y con ello el confort. Pero con cuidado que nos podemos quedar sin cinta. Tendremos especial cuidado en la tensión para que quede bien fija, pero con cuidado ya que la podemos romper. La mayor complicación llegará cuando nos acerquemos a la maneta. En este punto pondremos el trozo de cinta que nos viene, aunque no es del todo necesario. Intentaremos hacer un 8 para que nos quede bien sujeta y seguiremos hasta el final. Una vez pasada la maneta, seguiremos encintando en la misma dirección. Cuando lleguemos al final del manillar, haremos un corte en la misma dirección que la cinta para que una vez fijado, nos quede el mismo grosor. Acabaríamos poniendo tapón. Metemos el sobrante de cinta y lo meteríamos a presión. Aquí podríamos poner un poquito de pegamento para no perderlo cuando transportamos la bicicleta. Para el otro lado del manillar, tendremos en cuenta la dirección con la que hemos empezado el otro, de dentro a fuera, e intentar hacer las mismas vueltas para que nos quede el mismo grosor y la misma cinta. La siguiente manera es la que a mí más me gusta. Empezaríamos en la cruceta y no necesitaríamos cinta de sujeción. Entonces nos quedaría más limpio. Terminaríamos al final del manillar sujetando con el tapón. Tendríamos que tener especial cuidado de no perder el tapón ya que se nos desencintaría todo. Podemos ponerle un poquito de pegamento. El proceso sería el mismo de antes. Haríamos un corte para evitar que nos quede grueso y tendremos especial cuidado en la dirección en la que empezamos. Para empezar en el otro lado, igual. Si vemos que se nos escurre la cinta, podemos poner un trozo de cinta aislante en el extremo y fijarlo al manillar. Así podremos empezar a encintar y no se nos escurrirá la cinta. Vamos a intentar que nos quede simétrico teniendo en cuenta la distancia a la potencia. Algunos pros suelen poner dos cintas en el mismo lado, sobre todo para la Paris-Roubaix para absorber más las vibraciones. Esperamos que este vídeo os haya sido útil. darnos un me gusta, dejarnos vuestro comentario con cuál os quedaríais y suscribiros.